Música La danza Poncho, Hawái que pertenece a la región del Cusco todos los cusqueños veremos el día de hoy fuertes los aplausos para ellos ahí están representando a una región hermosa como es la región del Cusco que sube la danza es un grupo numeroso como estamos apreciando muy bien y finalmente acá tenemos y y a ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ...no deben estar en el patio, solamente estén atentos al llamado. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esta presentación del grupo de inicial, se va a preparar el patio para la presentación de los alumnos de primaria del sexto grado. Por favor, dejad los materiales, dejad los materiales de las danzas allí en el patio. Dejen los materiales, por favor. ¡Gracias!